Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Todo bien, todo tranquilo. Lindo sábado de fútbol, ¿eh? Sí, lindo sábado por ahora de fútbol europeo, mucho fútbol europeo. Sí, pero tenemos bastantes platos lindos en nuestro fútbol también. Bueno, ya en un ratito en Ciber, tenemos lindos encuentros, lindos encuentros. Mañana también, ¿eh? Estaba mirando un poco el fixture y mañana también hay buenos partidos. Sí, podemos decir esta semana. La semana me parece que vamos a tener fútbol. Porque también hay Copa Argentina, eso también acorta la semana de fútbol. Me gusta y aparte es un fin de semana que todavía está siendo un poquito de fresco. Mirá, vos estás con campera, pensé que vení del polo de fútbol recién. Sí, con los pingüinos. Le decimos a la gente un tanto exagerada igual, ¿no? Acá nuestro compañero. Pero bueno, está todavía medio fresquito para quedarse a mirar bastante fútbol. Así que está bueno. Está bueno tener tantos platos para degustar en este caso. Escuchame, hoy vamos a estar hablando del mundo Boca. Mañana vuelve a hablar. Boca que necesita levantar, no solamente a nivel resultado, sino principalmente a nivel futbolístico. A partir de eso creo que de todo lo que venimos hablando, el mundo futbolero o el hincha de Boca viene hablando ya hace tiempo, pero principalmente después de la derrota con Talleres, los cambios que Boca en el cita, en el once. ¿Qué hizo Ibarra? Recogió el guante y dijo, yo tengo que cambiar, no puedo seguir de esta manera. Algunos tironcitos de orejas, otros jugadores que por decantación se metían en el equipo y que finalmente van a estar mañana, Johnny, ¿no? Sí, va a haber cambios no masivos como se esperaba en el arranque de semana, porque en el arranque de semana me parece que si hablábamos de siete u ocho cambios, nadie decía nada. Finalmente Ibarra después lo que fue la declaración también de Riquelme, como que sacó un poquito el pie del acelerador, analizó algunas situaciones y dijo, bueno, vamos a meter en mano, pero no tanto. Entonces va, algunos jugadores se juegan sus últimas chances justamente en el once titular y otros tienen la gran posibilidad de adueñarse en el puesto. En este análisis hay que decir que Advíncula se juega una de sus últimas chances y se la juega porque su competidor como ese, Marcelo Weigan, recién lleva una semana entrenando a la par del grupo. Entonces es como que Ibarra le dijo, entre el mal momento de Advíncula y Weigan, que recién lo estoy recuperando, te espero un poquito más y le doy la última gran chance a Advíncula que todavía no arrancó en el año. Y así como Advíncula no arranca en el año y Weigan está con esta lesión muscular, por la ventana se puede aparecer un chico que tranquilamente puede hacer refuerzo de Boca porque estuvo a nada de irse, recordemos que lo quiso Independiente y que ahora pelea hasta, ¿por qué no sacarle el puesto tanto a Advíncula como a Weigan? Recordemos que el año pasado, antes de la lesión que sufrió, estaba en segundo orden de prioridades como es Pedro Velhurtas. Entonces ahí Boca tiene competencia, lo mismo hablábamos en la semana en el lateral izquierdo, que finalmente no va a jugar Fabra, pero Barco estuvo a nada de meterse en el equipo y va a ser Sandes quien sea el titular. Y después la otra, podemos decir, casi es llamativo que lo tengan analizando como para salir. Y después podemos decir, y tiene una lógica no sacarlo rápidamente porque es el capitán y siempre al capitán de un equipo se lo espera un poquito más, como es Paul Fernández. Entonces Paul se va a mantener, también es otro de los jugadores que está en la mira de Ibarra. En caso de no rendir, también salir del equipo. Y va a estar acompañado justamente por Alan Varela y X Fernández. Veremos si el nivel de Paul Fernández iba de la mano al rendimiento de Boca y por eso también le faltaba compañía en ese medio campo, o si el rendimiento de Boca era por el bajo nivel que lleva Paul Fernández. Después del resto, Dami, me parece que más de lo mismo, cambios lógicos como es el ingreso de Luca Langoni junto con Miguel Merentiel por el suspendido y lesionado Nicolás Orsini y también Sebastián Villa, por lo que va a formar con Romero en el arco, como decíamos, Alvíncula, Valdés, Figal y Sández, Paul Fernández, Varela, X Fernández junto con Oscar Romero, que también se mantiene, y en la delantera Langoni junto con Miguel Merentiel. Me parece que Merentiel tiene su gran oportunidad. 90 minutos para decir acá está el futuro 9 de Boca por algo que pueda aparecer en el mercado de pases y que algunos hinchas en otro momento te hubiesen dicho no, ¿cómo lo vamos a vender? Y ahora me parece que si aparece la oferta, más de uno te dice está bien que se vaya porque no está jugando a lo que Boca lo fue a buscar como ese Darío Benedetto que te voy a contar más adelante acerca del ofrecimiento que tiene arriba de la mesa. Bueno, muchas cosas para tocar acerca de esto que marcabas y ya el once confirmado para mañana. El uno a uno que hacías me parece que de los que mencionaste claramente los que tienen una vida más, una oportunidad más, son Paul Fernández y Alvíncula, que los dos hasta ahora, de usar tus palabras, no arrancaron en el año. Paul Fernández tiene tal vez este changüí en el sentido de capitán y para no desarmar el tema de lo que es el grupo porque igual capitán, viste, como que tenés una consideración más aunque de Fabra dijeron, mira, la verdad que estás de paseo, vení para acá, no hay problema. Pero Paul Fernández es un jugador que te dicen puertas adentro que es un líder positivo. Entonces dijeron, bueno, vamos a darle una oportunidad más con todo aquello que vos mencionabas anteriormente. Tal vez el equipo lo hace jugar mal a Paul y no Paul va en sintonía con lo que realmente tiene que levantar en su nivel. Entonces, bueno, es la vida más. Y el caso de Alvíncula es el caso más llamativo a partir claramente de las lesiones. Por eso aparece un Pedro Belhurtas también. Si no, Alvíncula está sentado en el banco suplente como Fabra porque van de la mano con lo principal y lo que más critica el hincha de Boca, la no actitud. O sea, vos le podés permitir a cualquier jugador del lado del hincha de Boca de bueno, está flojo con la pelota a los pies, está flojo en el estado físico, pero el tema de la actitud creo que ningún hincha lo negocia. Y es justamente lo que le está faltando a Fabra y a Alvíncula que ya viene arrastrándolo del año pasado también. No es solamente ahora. Alvíncula terminó muy mal el año. Muy mal. Es más, casi le hace perder el campeonato a Boca con alguna de actitudes que tuvo dentro del campo de juego. Y bueno, después creo que también lo que más sobresale de lo que contaba Johnny es lo de Benetiel. Benetiel teniendo la gran chance de poder ser el nuevo titular de Boca pese a que esté Benedetto. Bueno, me parece que ahora todo depende del chico y que tiene que demostrar realmente por qué Boca lo fue a buscar y por qué rápidamente también lo saltó al campo. Porque no te olvides que tuvo un entrenamiento y lo pusieron a jugar, que no había tocado una pelota. ¿Te acordás? Que fue hasta tendencia en todos lados. No había tocado una pelota en 20, 25 minutos que había jugado. Y el otro día demostró también de que por eso lo fueron a buscar y con tres pelotas que tocó metió una asistencia bárbara. Entonces, bueno, ahora tendrá 90 minutos con otro equipo, con otra formación que tendría que ser totalmente mejor el nivel que muestra en Merentiel. Bueno, eso en cuanto al equipo, Johnny. Pero hablabas de Benedetto. ¿Qué pasa con Benedetto a futuro? Sí, con Benedetto que todavía no sabemos si va a recibir una sanción por parte de la dirigencia. Recordemos que todavía está el enojo de lo sucedido la semana pasada después de la derrota ante Talleres que se lo ha visto a Darío Benedetto como si nada. Como si Boca había goleado por 6 a 0 y él hubiese hecho tres goles en un boliche. Y en el medio de esto aparece una posible sanción de la dirigencia y además un interés para irse a Brasil. Recordemos que el mercado de pases en Brasil cierra en abril. Así que hay tiempo o tienen tiempo los conjuntos brasileros para negociar. Y en el medio aparece un viejo deseo también que tiene el Inter de Porto Alegre en contar con Darío Benedetto. Están analizando hacerle una oferta. Recordemos que Benedetto tiene contrato hasta el 2024. Y por ahora lo que me dicen es están lejos en los números del salario. Pero si se acercan un poquito atención con el futuro de Darío Benedetto que puede estar fuera de la bombonera. El Inter lo quiere. Va a venir fuerte con una oferta para ver si lo puede tentar. Donde ya han tenido algunos sondeos entre las partes. Recordemos que en el último mercado de pases en el 2022 también estuvo a nada de irse Boca. Se quedó para jugar esos octavos de final de Copa Libertadores y después sabemos lo que pasó. Así que atención con Darío Benedetto y con el futuro que puede estar en Brasil porque no solamente el Inter lo quiere sino que se suman y lo tienen en carpeta. El Palmeiras que tuvieron hasta algunas semanas atrás charlas con Boca por el tema Meretiel y también el Corinthians. Estos dos un poquito más atrás en la consideración ya que el Inter lo quiere sí o sí a Darío Benedetto. Así que veremos qué pasa con el por ahora delantero de Hugo Ibarra. Bueno, no arrancó nunca Benedetto. Siguiendo con esta frase que usaste vos hoy en el video no arrancó nunca Benedetto. No arrancó nunca. La verdad que la vuelta a Boca ha sido hasta ahora muy pero muy mala de Benedetto. Algún gol, alguna participación importante pero en el haber y el debe hoy claramente le da totalmente negativo el paso, este segundo paso por Boca a Benedetto. Veremos, lo puede revertir. Si no se va, lo puede revertir. Creo que depende de él porque talento tiene. El tema es que cuando se dedica a otra cosa y no a jugar pasa lo que está pasando y tiene más en el debe que en el haber. Si Benedetto se dedica 100% a jugar y involucrarse y estar compenetrado en la causa Boca bueno, puede volver a ser aquel que se fue en su momento y que, entre comillas para alguno, terminó siendo hasta ídolo en la primera etapa, ¿no? Pero bueno, hoy está muy lejos de eso. Bueno, Johnny, en cuanto a posibles retornos, refuerzos, no sé cómo nombrarlo pero tiene que ver con el mercado de pases, no para ahora pero sí para dentro de poquito nada más. Hay un hombre que va a estar en la bombonera mañana que en Boca lo están siguiendo muy de cerca y hasta ahora con lo que arrancó les está encantando. Es más, una de las ideas por cual se fue es justamente para ver esto que están viendo hoy. Hay dos de los que van a visitar mañana la bombonera los dos están fascinados con lo que está dando y por algo también se lo dieron a Martín Palermo porque saben que puede potenciar a los chicos como ya lo he hecho en algunos otros equipos potencias juveniles y que ahora a partir de ahora desde que es técnico y Riquelme dirigente hay una buena relación entre ambos, ¿no? De que ver mañana cómo se va a hacer el recibimiento de Palermo la bombonera porque ya le hemos dicho que se viene algo especial. Pero bueno, se lo dio con esa causa, Boca. Dijo, te lo doy para que me lo potencies y parece que puede volver, Johnny, ¿no? Sí, estamos hablando de Maximiliano Salazar el delantero de Boca el extremo que Boca sabía que tenía por delante al Chanquito Ceballos lamentablemente ahora lesionado también a Luca Langoni a Briasco el olvidado Briasco que todavía no se entiende por qué sigue en Boca pero más allá de esto Salazar tiene la gran chance de mostrarse en la bombonera ante el posible futuro entrenador de Boca que lo vemos mencionado en los videos anteriores como es Martín Palermo y que Salazar más allá de tener un préstamo extenso hasta el próximo año cada seis meses Boca tiene la posibilidad de repartirlo entonces Salazar por ahora le está gustando el Consejo de Fútbol más sabiendo de que no solamente por la lesión sino que a Ceballos lo están siguiendo desde Europa de que Langoni si sigue o si va a jugar y la sigue rompiendo también tiene chances de irse a Europa por eso Salazar se puede mostrar en la bombonera se puede mostrar ante Riquelme e Ibarra y decir mírenme que a mitad de año vuelvo y soy el acompañante del nuevo de Boca así que atención con el partido que haga Maximiliano Salazar que ya en los poquitos minutos que tuvo en Platense se destacó y es uno de los jugadores a retornar como pasó en el último mercado de pases con X Fernández muy bien y siguiendo con esta línea y tiene que ver con lo que hablaba de Benedetti contaba esa información muy precisa muy buena hay muchos comentarios en los últimos videos de un jugador particular entonces nos pusimos a investigar qué pasa o qué puede pasar ¿no? lo cierto es que en Boca hay muchas ganas si se vende Benedetto y fue una de las causales también por lo cual no volvió este jugador que en junio aparezca y sea nueve de Boca estamos hablando de Retegui uno de los apellidos más pretendidos y más deseados por el hincha de Boca en el último tiempo claro está fundamentado por goles que hoy aparte Boca no tiene y vos ves que en Tigre Retegui cada tres partidas hay goles y te volvés loco y vos decís mira dejamos pasar al delantero goleador de fútbol argentino nosotros no tenemos gol es irrisorio también la decisión bueno tuvo que ver mucho ya lo hemos hablado en otros videos tuvo que ver mucho que Benedetto iba a ser el nueve nadie contaba con que Benedetto iba a estar como está ahora o que se podía ir entonces en Boca hay un gran deseo pese a que el Atlético Madrid lo quiere a Retegui se lo quiere llevar para junio hay un gran deseo de que si se vende Benedetto traerlo nuevamente en junio y que realmente sea el nueve de Boca darle la titularidad a Retegui que fue también uno de los temas que Retegui dijo y otra vez el banco suplente otra vez remarla por eso se quedó en Tigre otra vez remarla yo ya estoy vengo haciendo muchos goles acá yo sé que voy a jugar es lo que le está pasando Retegui con continuidad claramente hace goles y con un equipo atrás que lo respalde bueno en Boca a partir de esto dicen bueno si se va a venir esto no te digo que te vamos a asegurar pero está más cerca de ser titular entonces ojo con Retegui a mitad de año que pese a que tiene ofertas ya del exterior no solo Atlético Madrid Udinese también hay muchos otros equipos PSG muchos otros equipos dando vuelta ahí por Retegui ojo que no sea el nueve de Boca y como dijo McAllister hace unas horas el padre McAllister ¿no? si Retegui hace los mismos goles en Boca que en Tigre vale 30 palos verdes y es real no por Tigre sino por Boca y el peso que tiene la camiseta así que veremos Johnny con esto cerramos el informe del día de hoy como siempre decimos gracias a todos por suscribirse por los comentarios por los me gustas seguimos disfrutando de hacerlo todos los días y que ustedes del otro lado nos devuelvan lo que los comentarios que de todos los días también en cada video así que muy contentos por ese lado mañana aparecemos con más y hoy la reacción después del partido también de River así que estén atentos a eso abrazo y mañana seguimos